Y a pesar de las lágrimas que derramé por ti, me traicionaste Y ahora, aunque duela tu partida, juro que te olvidaré Te olvidaré, aunque duela tu partida, no importa que te ames Te olvidaré de ti, te dejaré No puedo seguir viviendo, con alguien en el mundo, mintiéndome Te queda más que resignarme que te perdí Quiero olvidarte, por esos momentos tan malos que fui infeliz Busco olvidarte, cuando tus traiciones y mentiras me hacen sufrir Me matan poco a poco Me olvidaré, aunque duela tu partida No importa que te ames Me olvidaré de ti, te dejaré No puedo seguir viviendo, con alguien en el mundo, mintiéndome Jajaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!